El gobierno decidió prohibir a partir de las 6 de la tarde de este viernes la exportación de huevos hacia Haití por un periodo de 15 días para evitar el aumento del precio de este producto en la República Dominicana. En una rueda de prensa encabezada por el presidente Luis Sabinader, el mandatario y el ministro de la Presidencia, Joel Santos, explicaron las razones para tomar la medida. Y el principal objetivo es tratar de volver a nivelar la demanda y la oferta para evitar un incremento importante de precios en el sector, particularmente de los huevos. Todo el sistema productivo de Haití está desmantelado. Eso hace que nosotros prácticamente muchos sectores estén produciendo para Haití. Y ahora nuestra responsabilidad es el consumidor dominicano. Y para eso, en alguna medida, como lo hacen todos los países, pues lo primero es que vamos a proteger al consumidor dominicano. Aún cuando, aún cuando tenemos que decir, y lo dijo la FAO, que somos uno de dos países, y eso se debe a ese sector productivo en combinación con las ayudas del gobierno, que ha mejorado la alimentación de su pueblo en Latinoamérica. Manuel Escaño, en representación de los productores organizados de la Asociación Nacional de los Productores de Huevos, exige la inmediata intervención de Luis Sabinader para que revoque la suspensión durante 15 días de exportación de huevos.